El bulto hacia atrás, por todo delante, aquí van uno Sí, sí, sí 3-30, atrás de esa Pero está uno atrás allá Tú lo noqueaste, pues Sí, no, pero fue otro allá atrás Lleva uno Le tiran de otro lado a este Es el bulto, es el bulto que está ahorita, ahí está el cabrón Muérete aquí Los de arriba le están tirando de lejos Veo gente en 60 Estos están viendo un matadero Uy, loco Boostense Puto lag A mí me está dando lag también, bastante No me cae 200 200 fue en bajadas 73 Se estabiliza después Pero hay gente en 10 Oh, sí Cubramos bien esta área, loco En 10, en 10 más A lo lejos Cuidado con los de atrás, güey 3-55 ahora Son 2 No tenemos el de arriba, ¿verdad? En 3-40, 3-40, 3-40 Puta, que mierda Me movió Uy, disparan de que atrás Lleva tiro ahí Tenemos un silenciado Disparan de que atrás, no No Uy, te voy a ver nada Ahí vienen, ahí vienen, vienen rushando, vienen rushando ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Lo mataste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muerto, muerto, muerto Me oscuro, me oscuro Quedan los de acá, güey Me oscuro, bro Quedan 5 No te vayas para allá, no te vayas para allá Que va solo, va solo Me estoy curando Sigo de puta Me hizo la garga, loco ¿De dónde llevo 5? ¿Antos me chingaba? La madre, güey, estoy nervioso, güey Estoy más nervioso que Johan, güey Qué put** Qué put** que andas nervioso Cérdate, qué put** Perro, no sé por qué, güey, pero estoy jugando un chingo de la mano, güey Sí, sí, la neta, tengo nervios ahorita, no sé por qué, güey Hombre, se lo juro, eh Me pegó un lago Juro culito ¡Neta, me lo juro, güey! Qué mierda, hombre Joder put**, aquí está 90 Después 200 Después... Nah, qué cagado O sea, bueno, aquí está ese güey, no más que no lo miro Viene a la zona, loco Notámonos por aquí Oh, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van Sí, sí, yo ¿Los viste? Van a zona, juzgatones Sí ¿Crees que hay gente aquí dentro de nuestras casas? Bueno, pero los del tiquete aquí están detrás de nosotros ¿Viste? En el árbol, torro Qué momento, pegó el lag, está mierda, loco Me dan ganas de cruzar para que... Estamos en zona Tenerle la zona Tenerle la zona Oh, ya los mire, ellos no están en zona Ellos no están en zona Ustedes sí, cabrones, sortudo Ahora sí la piedra, loco ¿Voy a esa piedra o no? ¿Voy a esa piedra o no? ¿Voy a esa piedra o no? Tengo la casa atrás, jodiputa Cuidado, loco No veo Cómo no le pegue, loco Mucho gente, gente, gente Aquí en la izquierda Estoy en 330, en la casa En esta casa donde está William Está a la izquierda Afuera Uy, William ¿Esos 8 compas o qué? Lo tiene, loco Lo tiene, loco Lo tiene en la cabeza Loco, escucho gente aquí, vos Puta, loco Sí, sí, aquí también hay gente Ok, hay uno, quiero uno, aquí hay uno Es que acá tengo el de blanco, güey Oye, trae el de la derecha Cuando le tiraste, se te va a chingar Ojo, William Atento como loca Ahí sigue el cabrón en la pera Ahí sigue el cabrón en la pera Recarga, 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 recarga Recarga, recarga Viene poniendo espacio desde la izquierda, loco Escuchalo Ahí viene, de ese lado La pera, exacto A tu derecha tenés, Prometeo A la derecha, William A la derecha, William Viene, 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 viene Tu derecha, tu derecha está Ahí, ahí, ahí Uy, quita, quita, quita Tienen humo, tire Ah, William Ah, William Te fuiste a meter, Alberto Loco No sé, no estás abajo No, está en la roca Está en la roca Está en la roca Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Te mataste, papá Te mataste, papá Saque mucho Otro con que curarme, we Mira, mira, mira Es por derecha, toda la derecha Buenísima No hay busca, pero... Loco Buenísima, loco Dos pollos es muy, loco NTS Elvis NTS Elvis, loco No te creo, no te creo No te creo, no te creo, no te creo No te creo No te creo